el último sierra bueno bueno así es amigos suscriptores continuamos ya con otra nueva serie pues aquí los encontramos gracias a nuestro Diosito que los tiene con salud y vida aquí rebotando por un lado y por otro pues aquí gracias a Dios que siempre somos los mismos y andamos bien pues y ahora yo aquí me encuentro aquí con cuatro chicas que ahora pues el día de ahora pues ellas los van a hacer la serie ahí de video para ver que tal a ver como les va en esta serie miren hoy solo andan las cuatro nuevas muchachos y vamos a ver a ver ahí si tienen no puede es que o lo de arriba le va a tragar así hágalo para hasta el mundo lo quería meter así que pues hoy veremos a ver que tal les va a estas chicas en la serie ellas solas por las cuatro nuevas vamos a ver quién es la que más pila le pone a los videos quién es la que más habla quién es la que más goza ya si usted quiere bueno aquí le damos la bienvenida a todos los suscriptores que van a ver esta nueva serie que les vamos a compartir esperando que los apoyen primeramente darle gracias a Dios por tenerlos con vida hasta este momento porque el clima está algo lluvioso pero gracias a Dios pues estamos con vida y esperando que les guste y que los apoyen dando sus comentarios bendiciones para ustedes mi nombre es María Susana ayer para los amigos suscriptores que ya son pues bastante viejos allí de verlos se recordarán cuando pasamos aquí que no me acuerdo quién era la que más querían enlodar pues y la metimos a la fuerza allá arriba que no se querían enlodar las bichas que habían venido más antes no se querían enlodar las metimos a las fuerzas aquí nos salen unas vacas nos dejan miren miren qué bonito está aquí vieron que ahí sí ha estado lloviendo que a papá Dios como ahora está así como peligroso porque todos los derrumbes que ha habido ya va a derrumbar en temporal al lado o sea que está muy lluvioso pues ya ven que hay gente inteligente miren miren qué bonito está aquí para pintar está bueno ya ven que hay gente inteligente sigan a ustedes también yo dije que ahí no íbamos a poder pasar porque me vine aquí miren aquí está burrito eh tal vez usted no iba a poder pasar por ahí pero mire yo aquí vengo miren 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 a ver ahí a ver cuánto cuánto que quiere como eddy como la palabra a ver cuántos prometidos le salen ahí está disponible pues hola buenas tardes buenos días Eva buenos días como caiga porque no saben buenos días presentándoles una nueva serie que vamos a hacer pidiéndole a Dios que les guste a ustedes les encante y los sigan viendo porque aquí andamos nosotros miren presentándoles el clima como está hoy está lluvioso porque está siendo como temporalito nosotros nada lo que tiene ahí andamos siempre dándole, trabajando, echándole ganas a la vida y haciéndole mucha siempre sigan viendo y denle un dedito así y mi nombre es Iris Marisol le pasan las palabras a la niña Alexandra así es pues seguimos con el mismo recorrido pues el día de ahora mis queridos apreciados amigos y amigos suscriptores les vamos a mostrar un poco pues de cómo está la situación aquí en nuestro país El Salvador pues denme decirle pues que está algo crítico esta cuestión viera que viera que no está tan fácil pues porque vamos bueno vieran les voy a contar algo que sucedió no hace mucho hace como unos tres días quizás cayó una gran tormenta que les voy a decir que pasó lloviendo casi toda una tarde y pues la verdad pues los resultados de esa tormenta fue que el río del Naranjo río que va hacia Barra Santiago se rebalsó se rebalsó pues y todito lo que es la calle de Barra Santiago pues estaba llenita de agua no se podían pasar vehículos no porque vehículos bajitos no podían pasar porque se quedaban allí solo podían pasar vehículos altos y pues pasó igual el río también de casi que donde yo vivo ahí por la casa casi se rebalsó también si esta presa es onda así que amigos suscriptores hay algunos también se recordarán cuando venimos aquí que hicimos una gran pero gran comida de una gran comida de tilapia aquí los venimos a pegar una gran comida de tilapia mucha que vieran quisiéramos recordar esos viejos tiempos y está bien bonita miren la naturaleza pues allí también decirle que Mincho no va a poder venir porque está enfermo está enfermo se ha hecho unos exámenes y ojalá primero Dios que se mejore también Norma también está haciendo unos exámenes y primero Dios todo le va a salir bien por eso no anda aquí con nosotros primero Dios Dios bueno buenas tardes y buenas tardes buenos días o buenas noches mis queridos suscriptores aquí andamos aquí ¿cómo se llama? aquí en la presa ¿cómo es? la presa la presa la presa la presa la presa la presa la colonia la presa es que más allá es el triunfo esta es la presa pero aquí andas en la colonia la presa ah pues y y y y recordarles allí si la colaboración siempre del 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 día del del niño que ya está cerca ya se acerca señora ya se acerca ya se acerca y para todos los que miran los videos que comenten y que los apoyen y que Dios me lo bendiga y mi nombre es Alexandra Alvarez así pues para servirle a todos ustedes al señor bueno pues para dejarse ir en un idiomático ah para dejarse ir en un idiomático ah si está chingón mira deja de venir desde el día mira vamos a seguir caminando así que pues nosotros pero nos vamos a lavar los pies y no hay ay usted dice que no ah así que pues nosotros somos los mismos señores y aquí ando yo para los que no no la voy a poner frontal muchas para no ir de retroceso yo una una bota vamos a habiéramos traído mejor así pues que así aquí los encontramos nosotros 5 5 somos para 5 5 pues allí como 5 hembras 4 hembras y un macho 5 así como 5 5 5 así como dijo María como dijo María allí pues Mincho y Norma no se hicieron presentes porque pues 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 están haciendo unos ensámenes porque la verdad pues ha salido muy como como les explicara Ha salido pues muy enfermo, ha salido con los riñones molestos, con no sé qué más dijo, los estriques serios altos y con síntomas de azúcar que peligroso se les ha desarrollado. Dijeron, igual pues Norma también pues no se hizo presente porque anda donde el psicológico. No, haciendo unos exámenes de sangre. Ah, donde el psicólogo anda. No, haciendo un psicológico. ¿Donde el psicológico? No, ahí ya fuera broma. No, la Norma también se anda haciendo unos exámenes pues porque yo creo que anda mal del chacalele también. Y pues ir esperando en Dios y pidiéndole a Dios pues que todo salga bien, que se recuperen pronto pues para que pronto vuelvan a sacarles una sonrisa a todos mis queridos amigos suscriptores que siempre los apreciamos. Y pues también le mando un saludito muy especial ahí a la amiga Verónica López. Gracias por esa confianza que me ha brindado pues muchas gracias y esa amistad que hemos reconstruido pues gracias ahí por... Saluditos ahí también, aquí en Amaya Martina. Saluditos aquí en Amaya Martina Amaya. O sea, ahí luego también. Saludos a don Alfredo, que Dios me lo bendiga y gracias por siempre apoyarlo. A Federico Quintana también. Don Federico Quintana, muchas gracias. Saluditos muy especial al amigo Santos Ventura. Saluditos, saluditos, que Dios me lo bendiga. A todititos los amigos suscriptores que los han apoyado y los que están por apoyarlos pues que Dios me lo bendiga pues ahí saluditos muy especial a todos. Esperamos que los apoyen en cada serie. Y ya que estamos por apoyos señores. Para sacarles una sentencia a ustedes porque ustedes están allá y pueden ver el video y pues les sacamos la sentencia. Ellos están allá y nosotros estamos aquí. Mira que le van a... hasta le van a dar ganas de bañarse. Sí, más que aquí está bien rico, más que ahorita el clima está. ¿A usted le van a dar ganas de bañarse ahorita? La verdad no mucho. Sí, porque ya le van a dar ganas de bañarse. ¿A usted le van a dar ganas de bañarse ahorita, María? Yo sí. ¿A usted? A mí no, porque va a dar frío. Ya ven, ¿usted sí? ¿Usted no? ¿Usted no? ¿Usted no? Solo la María andó una valorosa aquí. No. Que ustedes allá estuvieran allá en el agua, me hubieran dicho a mí. No, pues ahí, bendiciones. Sí, sí, miren, se allá viene el agua, miren. Así que pues nos vamos despidiendo de este video. Pues nos vemos hasta en un próximo video, señores.